Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Algo se muere en el alma Cuando un amigo se va Cuando un amigo se va Y badeando una huella Que no se puede borrar Y badeando una huella Que no se puede borrar No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Ese vacío que vea, el amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que vea, el amigo que se va El amigo que se va, ese vacío que vea, el amigo que se va El amigo que se va, es como un coso sin coso que no se vuelve a leer Es como un coso sin coso que no se vuelve a leer No te vayas todavía, no te vayas por favor, no te vayas todavía Que hasta la guitarra mía llora cuando dice adiós Aplausos